Hola, bienvenidos sean todos, en esta ocasión quiero mostrarles el proceso de integración de FortiGate con Windows Active Directory. La integración de FortiGate con el directorio activo permite identificar a los usuarios que están activos en el controlador dominio para aplicar diferentes controles de navegación de acuerdo al perfil del usuario o al grupo que pertenece. FortiGateSingleSignO se puede implementar en dos modos, modo agente S y modo sondeo. En esta ocasión nos vamos a enfocar en modo agente S. Modo agente S se considera el modo recomendado para FortiGateSingleSignO. El agente DC debe instalarse en cada controlador dominio, es decir que tenemos que instalar un software que se llama un agente FSCO en nuestro servidor de directorio activo. Permite a los usuarios iniciar sesión a la red una sola vez con sus credenciales de Windows Active Directory y acceder sin problemas a todos los recursos de la red apropiados. Dicho eso, vamos a pasar a la parte del laboratorio. Para ello se va a desarrollar la siguiente topología, en la cual nosotros tenemos un equipo FortiGate. La red interna va a trabajar con la siguiente subnet. Puerto DMZ está conectada directamente al servidor de directorio activo, lo cual va a tener la siguiente dirección IP. Este modo funciona de la siguiente manera. En el controlador dominio se instala un agente FSCO. Lo que hace este agente es recopilar los eventos de iniciación de cada usuario. Una vez recopilado los envía al equipo FortiGate. Por lo tanto FortiGate ya tiene conocimiento que usuarios ha iniciado sesión y en base a esta información va a aplicar las políticas de seguridad. Dicho eso, vamos a pasar a la parte de configuraciones. Una vez ingresado al equipo FortiGate, en primer lugar tenemos que revisar la parte de interfaces. Para ello nos vamos al menú Network, Interfaces. Yo tengo definido tanto la interfaz One, TMZ e Inter. Si ustedes tienen habilitada de HCP Server en la interfaz interna, donde dice DNS Server, tienen que poner la dirección IP del controlador del dominio. Fíjense, es la misma dirección. Luego en la parte de DNS también tienen que ser la misma. 10.10, 10.10. Una vez revisado tanto la parte de interfaz y DNS, vamos a crear políticas que nos va a permitir comunicar los equipos que se encuentran en la red local con el servidor. Y el servidor también se pueda comunicar con los equipos de la red local. Y además vamos a crear una regla que nos permita salir a internet. Para ello nos vamos a políticas IP versión 4. Vamos a comenzar con internal. A DMZ. En la interfaz de llegada tiene que ser internal. En la interfaz de salida, DMZ. En la parte de origen, solo la subnet interna. Para ello tienen que crear objetos. Podemos crear subnet o puede ser un rango de IPs. Esa parte de ustedes ven. Yo tengo creado, flotando ya no es necesario. En la parte del destino, solo la IP del servidor. Todo el tiempo. Y los protocolos necesarios para el Active Directory. Y la acción se acepta y tiene que estar deshabilitada el modo NAS. Guardamos. Entonces vamos a continuar con la siguiente política. Que va a ser de DMZ. A Inter. Inter. Interfaz de llegada. DMZ. Interfaz de salida, internal. Origen. Solo la IP del servidor. Destino. Solo la subnet internal. Todo el tiempo. Y los protocolos de Active Directory. La acción sea aceptada Deshabilitamos NAT Y guardamos Por lo tanto ya tenemos políticas que nos permiten El proceso de comunicación entre ellos Vamos a crear una política que permita salir a internet Los usuarios de la red interna Que vayan hacia la interfaz web En la parte de origen solo la subnet interna Que puedan navegar en cualquier sitio Todo el tiempo y los protocolos necesarios DNS HTTP PIN para hacer pruebas Y la acción sea aceptada Y tiene que estar habilitado NAT Nos falta para DMZ Interfaz de llegada DMZ Interfaz de salida Porto A En la parte de origen La subnet DMZ Destino Que puedan haber en cualquier sitio Todo el tiempo y los protocolos necesarios DNS HTTP PIN para hacer las pruebas Y la acción sea aceptada y tiene que estar habilitado NAT Una vez se creado las políticas necesarias Nos vamos a nuestro servidor De directorio activo En ella vamos a definir los usuarios Ingresamos a administrador de servidores Herramientas y usuarios y equipos de ActiveDirect Herramientas y usuarios y equipos de ActiveDirect Tengo unidad organizativa TI Tengo unidad organizativa TI Recursos humanos Logística Finanzas Ventas Por ejemplo en la unidad organizativa TI Tengo un grupo que se llama Sistemas En ella Tengo agregada los usuarios Lucero y Oscar Entonces ya no va a ser necesario crear de nuevo Esa parte también ustedes vean Y vamos a hacer el proceso de instalación del agente FSCO Ejecutamos como administrador Siguiente Aceptamos las políticas y condiciones Siguiente Acá tenemos que poner la contraseña del administrador Que es de nuestro servidor Siguiente Vamos a trabajar en modo estándar Instalamos Y en ella tenemos que poner la dirección IP de nuestro servidor 192.68.10 Siguiente Al dominio que queremos monitorear En esta parte podemos excluir a los usuarios que no queremos monitorear Por lo general es el administrador Es modo agente DC Siguiente Y se va a reiniciar el servidor Yo voy a reiniciar para no perder tiempo Reiniciamos Mientras que vaya reiniciando el servidor Vamos a preparar nuestro equipo De la red local En esta ocasión va a ser Windows 7 En primer lugar Tenemos que probar la parte de conectividad Con el servidor Pero hay que esperar que reinicie Pero vamos a probar Creo que hay conectividad Ya se está reiniciando Y también tenemos que probar Al dominio Esto es muy importante Esperemos que se reinicie Está demorando Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar Si nos podemos conectar Si, ya se está reiniciando Esperemos que se levante los servicios A ver si yo puedo realizar Y api Si, efectivamente Ahora ya si puedo reiniciar Ya puedo Llegar al servidor Una vez probado Ya podemos unir al dominio Para ello nos vamos a propiedades Con aviar configuración Escribimos Nuestro dominio Nos va a pedir las credenciales Al administrador El contraseña respectiva Aceptamos Y hay que esperar unos minutos Fíjense que se ha unido Correctamente Nos ha mostrado un mensaje Y se va a reiniciar Mientras que se vaya reiniciando Vamos a realizar La configuración De agente FSCO Fíjense Una vez que nos abre La parte de configuración De agente Tenemos que poner La contraseña De nuestro Servidor Aplicamos Los cambios Y hay que separar Los logs Es muy importante Ya una vez que hemos aplicado Vamos a realizar Las configuraciones Respectivas En el servidor Nos falta En la parte De Forti Perdón Para ello En primer lugar Nos tenemos que ir Como va a ser En modo agente Me voy a eliminar Voy a realizar de nuevo Porque No lo tenía hecho Esta parte Y vamos a crear De nuevo Es de modo agente Forti Single Tenemos que poner Acá un nombre Vamos a poner Active Directory Acá la dirección IP Del servidor 10.10 192.68.10 Su contraseña A respectivo Si tienen más Servidores De directorio activo Pueden agregar Y vamos a probar La conectividad Fíjense que Ya Se conectó Y tenemos Todos los grupos Pero de esta forma No es lo recomendable No podemos mandar Todos los grupos A Forti Para ello Se personaliza O se realiza La configuración En el Agente FSC Vamos a agregar Los grupos Necesarios Que nosotros Queremos monitorear Para ello Vamos a agregar Por ejemplo Los grupos De Logística Vamos a agregar Marketing Recursos humanos Sistemas Y venta Nada más Finanzas Ya Vamos a agregar Los grupos Que estamos Seleccionando Para que puedan Ser monitoreados Porque no es Recomendable Mandarlo A todos los grupos Al Forti Guardamos Esperamos Que se aplique Los cambios Nos mostraba 54 Ahora nos Tiene que mostrar Fíjense Nos muestra 6 Entonces Es decir Que Los siguientes Grupos Son los que Se van Monitorear Una vez Realizado Este proceso Tenemos que Crear grupos De autenticación Para ello Aquí nos vamos A user Vamos a Crear grupos FSCOs Primero Vamos a crear Sistemas Sistemas En esta parte Fíjense Tenemos Nuestro grupo De sistemas Que hemos agregado Guardamos Vamos a agregar Grupo Recursos Humanos Recursos Humanos Por el momento Vamos a trabajar Con dos grupos Para hacer Las pruebas Una vez Agregaros Los grupos Vamos a Iniciar Sesión Con Usuario Para ello Vamos a Abrir Herramientas Usuarios Equipos De Active Directory Vamos a Iniciar La sesión Con Usuario Lucero Que pertenece Al grupo De sistemas Fíjense En esta parte No tenemos Ningún usuario Que se ha Iniciado Lucero Lucero Su contraseña Respectiva Fíjense Que ya se inició Y ya nos Debería Mostrar En la parte De la Iniciación TFCCO Fíjense Se ha Iniciado Lucero Que pertenece No al grupo De sistemas Vamos a Aplicar Las políticas De seguridad O vamos a Permitir Salidas Internet Al grupo Que va a Ser Sistemas O sea que los grupos O sea los Usuarios Que pertenecen Al grupo Sistema Puedan salir Ase internet Entonces vamos A aplicar En esta parte Origen Solo los grupos Grupos Sistemas Puedan salir Ase internet Por lo tanto Debería salir Ase internet Siguiente usuario Porque el usuario Pertenece Al grupo De sistemas Vamos a hacer PIN Si efectivamente Tiene salida A internet Si por ejemplo Yo cambio De grupo Por parte De sistemas Y que sea Recursos Humanos Ya no debería Tener acceso A internet Porque solo Estamos permitiendo El grupo Recursos Humanos Fíjense Ya no tiene Acceso A internet Bueno De esta forma Ustedes Pueden aplicar Más Más filtros Por ejemplo En la solución De UTM De FortiGate Podrían Aplicar El control De aplicaciones Antivirus Y los demás Esta parte Ya ven ustedes Creo que sería Prácticamente Eso todo Pueden ver Todas las sesiones Por ejemplo En la parte de origen Pueden ver El equipo Oscar El usuario Oscar Nuestro servidor En la parte De sesiones Que usuario Están ingresando Aquí tenemos Lucero Que inicia sesión También Oscar En la topología En la topología En la topología lógica Pueden ver Nuestro servidor De Active Directory En este caso Está en la parte De meseta Interna 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 Está nuestro usuario Oscar Y el puerto 1 Está saliendo A ese internet Bueno Prácticamente Eso sería todo Espero que sea De utilidad Este video Y muchas gracias Viere Un saludo Por favor Sí Chau